Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Fueron dos partidos diferentes, yo le decía a Nahuel Peralta. El primer tiempo manejado por Atlanta, con fútbol, con buen juego. Y el segundo como que se quedaron un poco. Sí, nos costó mantener eso que hicimos muy bien en el primer tiempo. Bueno, nosotros sabemos que tampoco podemos jugar los 90 minutos de la misma forma, pero vamos a trabajar para tratar de hacer eso. Y esta vez pudimos bien cerrarnos atrás y no nos convirtieron por cierto. Siempre sos el motorcito del equipo. Yo te lo dije a la otra vez, vos faltás y el equipo como que se parten dos. Eso te das cuenta vos. No, cada uno pone su granito de arena. Por ahí los del medio se nota mal porque tenemos más despliegue, pero todos los que entramos, todo el plantel está bien preparado para jugar cada uno. Se sobrepusieron al juego, a mi entender, demasiado violento y que el árbitro no cortó como tenía que haber cortado el de Almirante Brown. Sí, nosotros sabíamos que era un equipo que iba a poner jugadores de pelear la mitad de la cancha. Nosotros hicimos lo que veníamos trabajando la semana, jugar siempre los toques y mucho FAO nos convertía por llegar tarde, pero pudimos manejar muy bien la pelota y con el primer tiempo lo manejamos muy bien. ¿Este descanso les va a venir bien para preparar partidos con defensores? ¿Después de hacer Santelmo, el día hoy con Almirante? Sí, no tenemos partidos de semana, eso es lo bueno, vamos a poder recuperarnos todos bien físicamente para estar bien usados. ¿Tienes falta mucho el lucho al centro? ¿Puedes ir al final? Siempre hay que estar al lucho al final. Nosotros también, pero vamos pasito a pasito, trabajando partido a partido. Está lindo estar ahí arriba, pero lo más difícil es mantenerse y lo estamos trabajando para hacer eso. Te agradezco. Gracias.